Nos encontramos aquí reunidos para compartir la conclusión del proyecto integral del viaducto Capitán Carlos Camacho Espíritu. Nombre que menciono con gran respeto y que nos recuerda a un hombre de trabajo, dedicación, un hombre con una gran visión, intrépido y que ha puesto el nombre de este gran estado en alto. Vuelve a se poner en la vanguardia al construir mejores vías de comunicación. También, mejorar las viabilidades significa acortar distancias, tiempo y mayor seguridad para las personas que transitan en ellas. El viaducto buleval Carlos Camacho Espíritu, con Héroe 5 de Mayo que hoy inauguramos, se realizó con la visión de fortalecer las vías de comunicación de esta gran ciudad. Con una inversión de casi 300 millones de pesos, el cual generó 1.559 empleos directos, beneficiará a 1.539.000 personas. Ahora los poblanos y visitantes pueden trasladarse de forma más segura y ágil a sus destinos a través de esta vialidad de 560 metros de longitud. Esta obra de ingeniería civil se realizó con una cimentación de 100 pilas y que culmina con dos imponentes mástiles con una altura de 50 metros. 2.937 toneladas de acero en su estructura y 24 tirantes de 1.120 metros de parapeto metálico hacen de este puente una obra extraordinaria. Actualmente en el Estado, contamos con más y mejores carreteras, caminos, bulevares, drenajes, servicios de agua potable, reafirmando el compromiso del gobernador de generar una mejor calidad de vida y un Estado que se transforma para el beneficio de todos los poblanos.